Teníamos una duda porque en el tiempo de descanso, antes de comenzar la segunda parte, el árbitro del encuentro se dirigía a los dos entrenadores. Mantenía una charla con Fran Escriba y posteriormente Balón en Mano también hablaba con usted. Simplemente poder resolver esa duda, saber qué es lo que les decía el colegiado. Muchas gracias y mucha suerte. Vale, yo creo que lo puedo decir. A ellos les ha dicho que porque vayan ganando 1-0 que no vayan perdiendo el tiempo. Que eso lo va a remarcar y a nosotros que parecía que después del 1-0 que ha habido algunas encontronazos en el área y que había jugadores nuestros que como que se habían tirado dentro del área. Que eso no lo iba a permitir. Creo que en ese sentido el árbitro ha estado bien desde un principio y creo que ha sido de los que ha dejado jugar. Creo que somos una banda de tramposos normalmente en la Liga Española y este yo creo que en ese sentido lo ha sabido llevar bastante bien y ha dejado seguir el juego. Nos tocan y parece que nos han matado y eso es lo que nos quería un poco decir. Que siguiera todo como el primer tiempo y que no porque el resultado fuera otro cambiáramos en el segundo tiempo.